Hola, soy Sofía, soy heterosexual y soy católica, y tengo muchos amigos gays, y algunos católicos y algunos no. Y una vez, cuando estaba hablando con un amigo, me dijo que él firmemente pensaba que no merecían el amor de Dios. Y eso se me hace una aberración, o sea, ¿quién no se merece el amor de Dios? ¿Quién no merece el amor de Jesús? O sea, si él dio la vida por nosotros, y el máximo valor es el amor que Jesús dio al dar la vida por nosotros, entonces, ¿qué se está promoviendo? ¿Qué se está promoviendo con estas marchas? Mis amigos y las personas homosexuales son gente que quiere ser feliz, o sea, son gente como yo, gente como nosotros, que simplemente quieren ser feliz. Entonces, yo estoy aquí dando testimonio por mis amigos y por todos aquellos que quieren que sus derechos sean realizados. Si tú también quieres, da tu testimonio en www.catolicos.org, www.catolicosgays.org, y damos tu mensaje.